Mi combinación favorita de todos los tiempos, uppercut, gancho, gancho al cuerpo. ¿Y por qué esto es tan bueno? Si estoy en la corta, no importa quién seas, lanzo el upper. Si conecto el upper, tus puños van a subir y tu cabeza va para atrás. Si no conecto el upper, tu guardia va a estar arriba así, lo que te deja abierto para un gancho justo ahí. El upper no tiene que ir a noquear, todo lo que necesitas es tocarlo. Tocarlo, eso es suficiente para que suba las manos. Apenas suba la guardia, conecto el golpe al cuerpo. Ahora, si lastimas con el golpe al cuerpo, que si conecta te aseguro que hace daño, no tiene que ser tan fuerte al cuerpo. Solo necesita ir en el lugar y el momento correcto y lo tienes. Si puedes conectar dos ganchos, buenas noches, lo vas a noquear, seguro, te lo garantizo y se vería así. Sí, gran combinación, ve a practicarlo.